Esto comenzó en el 2003 en un centro vecino de San Martín en Villa Cuba con la inquietud también de empezar a revivir lo que es nuestro carnaval, el carnaval norteño. Entonces con gente del barrio y con familias nos juntamos y comenzamos a recrear lo que es ese carnaval. Hablar con gente mayor, muchos de ellos nos contaban muchas anécdotas y a su vez coplas que tenían ellos, que le cantaban a su vez a sus padres, entonces empezamos a recopilarlas. De esa forma comenzamos a trabajar. Desde ahí estuvimos en esa zona cuatro años y luego pasamos a la zona norte. Y en la zona norte nace lo que es el Intiray, que es la comparsa a la cual nosotros nos estamos manejando. Esa comparsa tiene ya mucho tiempo con respecto a seguir recreando con la gente de los barrios, juntar, digamos, lo que es la tradición de nuestro pueblo y las coplas, por sobre todas las cosas, digamos, recopilarlas y también, tanto las tradicionales como las que ellos también van creando, porque eso también es una de las cosas, que ellos también vayan haciendo sus propias coplas en visión, digamos, de lo que ellos van sintiendo. Esta comparsa hoy en día, digamos, tiene también diferentes ritmos, como sallas, morenadas, tinkus, que también tienen que ver, yo digo siempre, a veces los políticos o la gente por ahí pone los límites. La música, la danza no tiene límites. El cordón montañoso que nos une a este ser andino es desde el Perú y tenemos todo, digamos, las mismas formas de ser, los mismos paisajes, hasta nuestra forma también de vivir, digamos, estos carnavales.